El mundo despierta entristecido con la muerte de quien para muchos es considerado como el mejor James Bond de la historia. Sir Sean Connery ha fallecido a los 90 años de edad, según confirmación de su familia a la cadena BBC. Retirado desde el mundo cinematográfico desde el 2003, protagonizando la cinta de aventuras La Liga de los Hombres Extraordinarios y con más de 90 títulos en su filmografía, el intérprete fue premiado con un premio Oscar a Mejor Actor de Reperto por Los Intocables. En margen de su carrera cinematográfica, fue nombrado caballero por la reina Isabel II en el año 2000. Una larga vida artística que más que entristecerse por su partida, debe ser celebrada por sus logros, recordando los siguientes 10 mejores films recomendados que resumen su impresionante carrera. Agente 007 contra el Dr. No, es en 1962 que Connery encarnó por primera vez a James Bond. En esta cinta, el agente llegará a Jamaica con la misión de investigar dos asesinatos, donde tendrá que enfrentarse al Dr. No, que tiene el plan de desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral. Marnie la Ladrona, el actor también se puso a las órdenes de Alfred Hitchcock. Dio vida a Mark Rutland, un hombre que decide casarse con Marnie, interpretada por T.P. Hedren, ladrona compulsiva a la que intentará cambiar. James Bond contra Goldfinger. Después de Rusia con amor, llegó James Bond contra Goldfinger, tercera vez que encarnó a James Bond. En esta ocasión, el agente británico se enfrentará a Ulrich Goldfinger, un malvado magnate a escalas internacionales. Asesinato en el Oriente Express. La estrella interpretó al coronel Arbutnot en esta adaptación de Agatha Christie, que también contó con actrices como Lauryn Bacall e Ingrid Bergman. En el nombre de la rosa, el escocés se metió en la piel de Fray Guillermo Baskerville, un sabio monje franciscano y antiguo inquisidor. Junto a su discípulo Atzo, interpretado por Christian Slater, intentará desentrañar las misteriosas muertes que suceden en la abadía benedictina. Los intocables de Elliot Ness. Su papel como el agente de Bill Malone le valió el Oscar a Mejor Actor de Reparto, única nominación y estatuilla que recibió el actor. Indiana Jones y La Última Cruzada. Connery también se atrevió con el cine de aventuras en el rol de Henry Jones, padre de Indiana Jones. Su personaje es secuestrado por los nazis cuando iba tras la pista del Santo Grial. La Casa del Octubre Rojo. El actor interpreta a un prestigioso general de la Unión Soviética al mando de un submarino nuclear que se interna en el Océano Atlántico rumbo a Estados Unidos. La Casa del Octubre Rojo fue la primera entrega de una saga sobre las aventuras de Jack Ryan. El analista y agente de la CIA creado por Tom Clayson. La Roca. En este film interpretó a John Patrick Manson, alias La Roca, el único hombre que en el pasado fue capaz de escapar con vida de Alcatraz. Descubriendo a Forrester. Connery es William Forrester, un hombre solitario y excéntrico en esta producción de Bruce Van Zandt. Su vida cambiará cuando un estudiante negro se cuele en su apartamento con numerosos trabajos literarios y Forrester se convierta en su mentor.